Plaza México Centro de Espectáculos presenta Sábado 4 de Agosto Con su gira rancheando en la ciudad El Fantasma En el mismo escenario Voz de Mando Y Canales Un bailazo de super lujo en Plaza México Centro de Espectáculos 3340 Menas Suite, Hartford, Connecticut, 06120 Preventa en lugares de costumbre y samoralite.com Vive la experiencia con nosotros La experiencia con nosotros